Las personas inescrupulosas están suplantando a mi esposo, el señor Julián Andrés Rangel Rodríguez, en diferentes establecimientos comerciales, con la cédula, sacando celulares, han ido a muchos puntos, a Tigo, a Claro. Entonces queremos alertar a la ciudadanía de que ese robo de esos documentos ya están totalmente en las autoridades. Ya nosotros pusimos en conocimiento a las autoridades para que se abstengan a hacer cualquier tipo de operación con ellos. Porque nos llegó un mensaje de Tigo, nosotros tenemos el número de celular en Tigo y en Claro, y nos ha llegado un mensaje que dice que mi esposo estaba tomando turno en Tigo, donde él estaba acá en la casa. Oh sorpresa, nos damos cuenta que era que trataban de suplantarlo porque nos fuimos también a Movistar, ya Claro y en Claro, un señor fue a nombre de mi esposo con la cédula al CPC y sacó un teléfono celular con una línea. Los señores, muy amablemente, del punto donde él sacó el celular, creo que fue en ICI celulares, en el CPC le entregaron a mi esposo los videos de las cámaras de seguridad de la persona que está suplantando a mi esposo, le entregaron los contratos que el señor había firmado, ya se instauraron las denuncias ante los entes correspondientes y pues anexó también eso al expediente del robo. A nosotros el 18 de julio de este año se nos metieron al negocio y nos han robado los celulares y los documentos. Parece ser que la persona que se encontró los documentos, pues está haciendo la suplantación de mi esposo.